¿Qué tal queridos amigos de OBM Radio? Mira cómo nos agarraste. Acá con el sombrero huelteado. Y recién me estaba comiendo una arepa riquísima. Y si digo arepa y digo huelteado, estoy hablando de Colombia. Y acá en Compartiendo la Visión vamos a estar escuchando la música de David Castro y su tremenda historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Castro. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir en este bello programa de Compartiendo la Visión con Elaine. Espero que nuestra música pueda llegar a tu corazón. Estamos presentando, seguir viviendo. Y que Dios haga cosas increíbles en tu vida a través de esta canción. Dios te bendiga. ¡Gracias!